El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Definitivamente la fiesta se ha ido a otro sitio, porque lo que es en las bolsas, la cosa está muerta. Exageradamente tranquila, dicen los expertos, y es así. Fíjense, desde que el IBEX 35 marcara máximos anuales a mediados del pasado mes de marzo, se mueve en un rango lateral en el que la diferencia entre la parte alta y la parte baja es de apenas el 3%. Y durante este mes de abril las cosas están siendo tan calmadas que resulta incluso sorprendente. ¿Podríamos decir que hay fatiga pandémica entre los inversores? Pues podría decirse. Desde luego no recogen igual las noticias relacionadas con el coronavirus, especialmente las negativas. Han pasado por completo de los últimos problemas de Johnson & Johnson y de AstraZeneca. Dicen los analistas de Bank Inter que esta tendencia a la renta variable se va a extender y resume la situación en la siguiente frase. Las bolsas seguirán sin excesos pero sin problemas. Si quieren mambo, váyanse al Bitcoin. Ahí sí que hay movimiento, pero recuerden, no es apto para todos los públicos. Gracias. 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 Gracias.